Mi nombre es Nathalie Rivilla, soy la gestora de fomento de lectura y escritura de la biblioteca Fernando Gómez Martínez. En la tarde de hoy, 23 de abril, hicimos una celebración muy especial aquí en la biblioteca, en donde contamos con la participación de varios usuarios de los clubes de lectura, de cápsulas digitales, del programa Otras Formas de Leer y Escribir, realizando una adaptación, una escena del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Además de esto, hicimos un juego de libronario, compartimos algunos detalles con los usuarios y en este momento estamos por aquí disfrutando de una toma fotográfica en donde los actores de la obra y los usuarios están interactuando a través de los libros, de unos recordatorios muy bonitos con unos molinos que les obsequiamos y en la cabina fotográfica. Bueno, los invito como a todos para que sigan disfrutando de estas actividades del mes de abril, en donde seguiremos compartiendo con ustedes una agenda muy nutrida para celebrar con todos ustedes el Día del el idioma, el libro y los derechos de autor. Muchísimas gracias.